¿Qué contacto tiene con su papá, Diego Fernando? ¿Cuál fue el último contacto? Sí, igual, sí, igual, sí, igual, o sea, no tengo contacto, el nene no tiene contacto desde diciembre. Desde diciembre. ¿Y vos tampoco, Vero, vos no hablás con Diego para resolver, no sé, temas que conversan exparejas? No, 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 yo solo hablo con los abogados de él. Sí, solamente. ¿Te cruzaste hace poco, Vero, te cruzaste con algún abogado con Morla, creo, cuando ibas para Miami, fue así, en el avión? Sí, sí, me lo crucé de casualidad, quiero decirlo, porque habían dicho un montón de cosas que no son ciertas, y de verdad yo me fui a descansar unos días con unas amigas y coincidimos con el vuelo, y él estaba haciendo sus cosas, su trabajo con el tema de lo de Claude Villafañi, y yo me fui de vacaciones. Y en ese momento le decís, Matías, ¿qué sabés de Diego? ¿Qué pasa que Diego nos llama a Diego Fernando? ¿Dieguito Fernando pregunta por su papá? Diego Fernando recién ahora está comenzando a hablar de a poco, así que obviamente cuando lo vea el padre en la tele, le tira besos y demás, así que sabe y entiende quién es el padre, pero en sí no me dice a mi papá, ¿dónde está papá? Claro, no, no, pero empezó a reconocerlo cuando lo ve en la tele, y te preguntaba también, ¿y Morla le preguntaste? Sí, siempre. ¿Le preguntaste a Morla qué es lo que pasa que Diego está tan borrado? Tal vez que la cosa venía un poco mejor, parecía que en las fiestas se habían reencontrado, digamos, padre e hijo estamos hablando, padre e hijo. Sí, en las fiestas, en realidad él cada vez que viene a Buenos Aires siempre lo ve al nene, pero se va de Buenos Aires y no sabemos nada de él. Pero si vos necesitás hablar con Diego, poder llamarlo, hablarle, preguntar lo que necesites, digamos, ¿no podés hablar vos? No, Gorda, por eso te digo, yo hablo solamente con los abogados, no hablo con él, no tengo diálogo con él y tampoco quiero tenerlo. La verdad que es mejor así, es mejor para todos y también para el nene, así que yo lo que tengo que hablar es lo que hablo con sus abogados. ¿Estás enojada, Vero? ¿Estás enojada con esta situación? No, para nada. No. ¿Estás resignada? Bueno, ya no, ya no me enoja nada de esto, no, al contrario. Ya ves que está un poco... Cada uno sabe lo que hace y se lo pierde, ¿no? También porque cada momento de Dieguito, cada día, de repente ahora comenzó la escuela y son momentos re lindos que comparto yo con mi hijo y eso la verdad que se lo está perdiendo, es una pena. Verónica, aprovechando este encuentro circunstancial casual que tuviste con el abogado en el vuelo, ¿se pudo hablar algo del Nuevo Testamento de Diego Maradona? Digo, de alguna manera tu hijo entra en esto, ¿cómo? Yo me enteré que Morla estaba en el mismo avión que yo cuando bajé, llegué a Miami y estaba haciendo Habana. Ahí me lo crucé en la fila, nada más. Igual, lo saludé de lejos, no tuve diálogo tampoco, no tuve diálogo y lo saludé cordial.